Integrantes de colectivos de familias de personas en busca de sus desaparecidos marcharon y tomaron las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Chilpancingo para exigir la entrega de apoyo alimentario. Las activistas indicaron que son unas 150 familias que desde noviembre se han quedado sin sus apoyos. Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades, pues aseguran que las oficinas de atención a víctimas se crearon con la intención de apoyar este tipo de causas. La oficina es por y para las víctimas. Y esta oficina se hizo para las familias que somos víctimas de desaparición, no para violencia sexual. Ok, ¿se les está dando la atención? Sí, nadie le está diciendo que no se les dé, pero la prioridad somos nosotros porque han quedado muchas familias con niños en la orfanda. Es un apoyo alimentario que se les está dando a las familias, un apoyo que realmente es poco. A lo mejor a ellas no les preocupa porque tienen un sueldo quincenal seguro, pero las familias no tienen que salir a trabajar a las casas, que sus niños tienen que ir a la escuela, que tienen que pagar internet porque ahorita todo es por vía electrónica. La deuda a la fecha que se les debe a los colectivos es $8,000, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. En la manifestación participaron colectivos de Iguala, Chilpancingo y de Citlala. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.